una brasilia te acuerdo cuando jugamos pdp de acá y me mató esta G18 fue algo ahi amigo te acuerdo o no? gente aquí le pds me quería ganar se metió en otra cuenta para que le juegue confiado y como le juegue confiado me maté en G18 porque si juega como el killer no me da nada si o no? eeeeeee siiiiiiiiiiii bueno maldito oh mira mi mira vio que para ver gente de tipo a mi y miren para ti ya muri no puedo creer que vaya lo tumba tiba ni gangguin lo tumba si no ¿No? Mmm Cuidateate, culo si querés Ay, uy, no, uy, no ¿Viste acordar con ojamos? Como jugamos en tubo principiatoria, ¿eh? Jamás me había sentido tan acompañado Siempre he jugado solo por tubos, solo recuadras, ¿eh? Si, bebe Yo también, Fernanda, estoy acostumbrado a jugar solo por tubos, solo recuadras, ¿eh? Si Si Y tengo los BPs en MAD, en MAD Hoy día creo que los reiniciaron Los formateados, ¿qué? Pi, pi, pi Ignite, ché, ¿eh? Si, si me bajaron... Uy, mirá No puedo jugar con tan mal de velocidad No puedo disparar No puedo disparar Estás solo Un poco, no me deja Disparo, empiezo a enviar No se me deja Ay, mi amor Hay que enviar FPs, no me deja disparar ¿Será que cerro todo y ahí, sí? Cerré el... Toda la aplicación, toda la página Y me está yendo mejor, ¿no? ¿Será? ¿Esperán por la ventana? No creo que empiece a ser tan mala ¿Ya no está yendo con labia? O sea, ya no se me deja el FPs No es lag, es lo que se me baja ¿Y por qué se te va a dar FPs? No sé, creo que se actualizó Lo actualicé en mi FPs Y tiene problemas Ah... Dímelo ¿Por qué vamos a jugar? Apostado A ver... Que no hablen malas palabras No, no hablen malas palabras Son ensaladas Todo bien, todo bien O sea, no hablen malas palabras Nada más Eh... Nitro Bueno, Nitro nunca hablan malas palabras No, Shahan Nada más antes Ah... Ah... Claro... Untaño Me escucha de nada JA Es el y 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